72 con nacionales llegaron este miércoles al Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino, procedente de los Estados Unidos. Siete mujeres y 65 hombres fueron recibidos por representantes del Ministerio de la Familia y del Ministerio de Salud. Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo sean bienvenidos. ¡Aplausos! Quienes a través del Ministerio de la Familia nos han delegado entregarle una ayuda económica. Se da una luz calurosa para tener bienvenida a su país de parte del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Se les va a hacer entrega de su medicamento a cada uno de los que los trajeron y bienvenido. Los compatriotas agradecieron a Dios estar de regreso después de la experiencia tormentosa que vivieron lejos de su patria. Es muy duro cuando no está, siempre que está fuera de casa es muy duro la vida, no es nada fácil. Y muy agradecidos estamos con el Gobierno de Daniel Ortega, que nos da el apoyo y nos recibe bien. Yo no puedo decir feliz, y pasé siete meses encerrado, ¿qué le puedo decir? Pasé todo feliz, aunque como dicen, fracasé, pero gracias a Dios estoy en mi país. Además del calor humano brindado a los deportados, las autoridades competentes les brindaron servicio de traslado hacia las terminales de buses interdepartamentales para que lograsen viajar hacia sus comunidades de origen. Con cámara de Luis Vargas en Crónica TN8, Dalila Álvarez.